Luego de más de un año de pandemia por el COVID-19, el gobierno del Ecuador fijó en 45 dólares con 8 centavos del costo máximo de las pruebas PCR para diagnosticar el contagio. Con la firma de un acuerdo ministerial, se regula el precio para estos exámenes, que en laboratorios privados llegaron a sobrepasar los 100 dólares. Las pruebas PCR son las más efectivas para diagnosticar a personas infectadas o no de COVID-19 a inicios de la emergencia sanitaria. En Ecuador, algunos laboratorios privados fueron autorizados para realizarlas, pero los altos costos que llegaron a tenerlas hacían inaccesibles a la mayoría de la población, con precios que bordeaban o superaban los 100 dólares, dependiendo del sitio al que se acuda. Incluso surgió la polémica en relación al valor que representaba producir esos tés, frente al que debían pagar las personas que los necesitaban. Más de un año de pandemia tuvo que transcurrir y el gobierno ecuatoriano optó por regular el tema. El ministro de Salud, Camilo Salinas, firmó un acuerdo ministerial para señalar que el precio de las pruebas PCR tendrá un máximo definido de 45 dólares con 8 centavos. La medida se implementó para estandarizar los costos de esta prueba y garantizar su accesibilidad a la mayor cantidad de ciudadanos, detalla un comunicado oficial. En redes sociales, varios usuarios cuestionaron la demora de la decisión, que se dio luego de un análisis técnico de la subcomisión del tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.